Facundo Laumann, ¿qué sensaciones pasan por esa cabeza? ¿Cuántas veces lo habrás soñado de que habrás arrancado de pibe ser campeón en el fútbol argentino? Que nunca es fácil. Bueno, ¿sensaciones de este cadu campeón? Nada, felicidad. Primero que nada, felicidad. Contento y agradecido a Dios por lo que hemos logrado. Y creo que, como dije, no fuimos lo más regular a lo largo del campeonato, pero sí fuimos lo mejor reducido. Y eso hace que uno esté feliz y, bueno, contento. Se sobrepusieron a varios obstáculos, como decías vos. No hicimos quizás el mejor torneo, pero haber reducido el mata-mata también significa ir pasando llaves, con colisiones visitantes, contra rivales muy complicados. Hay mucho mérito. Sí, tal cual. Ir a Cañuelas, un partido muy complicado. Después Fénix engancha nuestra, que siempre nos costó. Y así todo, creo que el mejor partido fue en la semifinal contra Armeño. Y hoy hicimos un buen partido. Sabíamos que San Carlos iba a manejar la pelota, pero... Nada, no sé si fueron... Me acuerdo solamente la que yo cerré, que pasó cerca del palo. Y después no me acuerdo de ninguna más clara, claro. Bueno, agradecerte por estos pequeños minutos, Facu. ¿A quién le querés dedicar este logro tan importante? Primero a mi señora, que es el cumpleaños hoy. Ah, bueno. Y bueno, sí, sí, le dije, con la ayuda de Dios le íbamos a dar un regalo. A mi hijo, a Bautista, que, nada, me cambió la vida, sinceramente, su llegada. Fue, creo, de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida, si no la más importante. Y a todos nuestros amigos, nuestra familia, y a toda la gente de Zarate, porque se merecen esto y siempre creyeron. Muchísimas gracias, Facu. Gracias.